Para el gobierno de todos nadie puede quedar excluido y mucho menos una provincia tan maravillosa como Santa Elena y es por ello la decisión del gobierno de todos de convocar a una consulta popular porque es producto del gran diálogo nacional como un puente necesario de reencuentro entre la sociedad entre los distintos sectores que por algún motivo en algún momento dejaron de encontrarse Gobierno de la República del Ecuador El gobierno de todos